A esta sentencia le faltaba un solo artículo al final y ese artículo tendría que haber sido Proclamamos a Cano y a Maya gobernador de la provincia de Tucumán El último artículo que le faltaba a ese fallo realmente para demostrar el contenido y la intencionalidad que ha tenido esta Cámara en esta decisión vergonzosa que ha tomado en la provincia de Tucumán que hoy todo el país está hablando de Nosotros vamos a actuar dentro del marco de la Constitución y de la ley Yo creo que habría que preguntarle a los camaristas si con este fallo que nos manda a llamar elección donde no tenemos ninguna posibilidad de hacer un programa electoral mucho menos proclamar candidato en estos 40 días porque el día 28 este gobierno se va y habría que preguntarle a los camaristas a las excelencias que han dictaminado cómo hacemos para que el día 28 tengamos autoridades elegidas por la voluntad popular si es que eso es lo que ellos quieren si es que quieren autoridades elegidas democráticamente ahora si tienen otra intencionalidad ellos también hay que preguntar ¿Por qué acuden directo a la Corte de la Nación y no a la Corte local? No hemos dicho eso nosotros que acudimos a la Nación que acudimos a la Corte vamos a seguir bueno está bien pero no descartemos que también vamos con la provincia con la Suprema Corte de Justicia de la provincia no es incompatible De todas maneras si van a la Corte de la provincia van a tener que reintegrar el único que puede participar es Juárez No, no conozco cómo es la integración la verdad que yo no soy abogado y no me interesa yo soy militante, político, peronista y lo único que sé es ganar elecciones el partido